Aries, Aries, esta semana, la última del año te dice que vas a estar reinando, vas a tener oportunidades de éxito, tomas tu lugar, el que a ti te pertenece, pero con reconocimiento, te viene alegría, te viene bendición, abre las manos, te viene dinero, vístete de color rojo o dorado para este fin de año que te traerá, bueno, grandes beneficios, vamos a ver qué más te va a decir mi querido Aries, porque esta lectura es especial para ustedes, mira, empiezas con una nueva visión, empiezas con nuevos proyectos, empiezas con nuevos contratos, empiezas a renovarte, a generar mayor éxito, eso puede ser en dinero y en economía, precisamente vamos a ver que sí, definitivamente hay situaciones laborales muy importantes para ti, tu número de la suerte me está indicando que es el cinco, ¿qué te va a traer esta Navidad? Esta Navidad hay un regalo que te dan Los Ángeles y te dice que se han estado comunicando contigo, te han mandado diferentes señales, pero me parece Aries que no has puesto la atención adecuada o pensabas que era algo muy normal, no es así, son señales de Los Ángeles, pero yo te invito a que recuerdes cuáles son esas señales y nos compartas aquí en el Heraldo de México, escríbenos cuáles son esas señales para que yo te pueda ayudar a descifrar precisamente cuál es el mensaje que hay para ti y feliz Navidad mi querida estrellita de luz Aries.